Diálogo abierto una cantidad de prerrogativas que tiene la institución, el cementerio Ciudad de México donde están los artistas, la cinematografía México que ha dado la vuelta al mundo, va la gente a visitarlo, en Los Ángeles, el cementerio donde están enterrados las grandes estrellas hulibudenses, va todo el mundo a visitarlo, entonces eso tiene una carga importante que también tiene que ver con la historia del pueblo de la ciudad y que está allí palpable, tangible, además con unos monumentos bellísimos. Parte entonces de lo que se decía ayer, Yuyita, en esa rueda de prensa donde íbamos a presentar todas las actividades que más adelante las vamos a estar conociendo, pero me llamó mucho la atención eso, allí vio que hasta cobran en algunos cementerios para poder entrar y tener el privilegio de ir y de visitar a todas esas figuras que allí yacen como lo decíamos anteriormente. ¿Por dónde pasa que nosotros veamos a los cementerios de esa manera, Yuyita? Bueno, yo creo que era, como te decía antes, una cultura de la muerte distinta a la que tenemos hoy en día, pero hemos aprendido, entre otras cosas, con la civilización a convivir con la muerte y aceptarla como parte de la vida y entonces los cementerios, además de servir para inhumar a las personas de los deudos que fallecen, sirve también para que puedan realizarse actividades de otra índole que tienen que ver con la ciudad, con la vida. Por ejemplo, tú ves que es cierto. ¿Por qué se cobra? Porque se han convertido muchos cementerios en el mundo en museos a cielo abierto. Y no quiere decir que sean ya una cuestión del pasado que quedó envuelto en la naftalina y las telas de araña y eso no se tocó más y solamente la gente muy vieja y anciana se ocupa de eso. No. Continúan siendo cementerios donde se sigue preservando la función de sepultar personas o de poner nichos con las cenizas de los que se creman, pero se ha organizado de manera tal, por ejemplo, en París está el cementerio del Perlachez. ¿Quiénes están allí? Allí está la Dama de las Camelias, allí está la tumba de Federico Chopin, el Gran Pianista, allí está la tumba de Oscar Wilde, el escritor inglés de tantas obras de teatro famosas y cuentos, por decir algo. Y entonces la gente visita ese museo y paga su entrada, que no solamente constituye una fuente de entradas para el municipio y para el sostenimiento del cementerio, sino pues que también sirve para que allí haya fuentes de trabajo con la gente de turismo, por ejemplo, ¿qué se hace en esos cementerios? Por ejemplo, en el de Buenos Aires, donde está en la Recoleta, está Evita Perón. Ahí llega un gentío a visitar la tumba de Evita Perón, a la Chacarita, van a ver la tumba de Carlos Gardel, pagan su entrada. Pero ¿qué pasa? Allí se hacen conciertos, allí se tocan tangos, por ejemplo, en la Chacarita y se rememora la figura de Carlos Gardel. En París, como te decía, allí se hacen conciertos con la música pianística de Chopin, se leen conferencias, se dictan talleres, se hacen obras de teatro donde se rememora, por ejemplo, la tumba de Sarah Bernard, que fue una gran actriz del siglo XIX, principios del XX, bueno, esas son actividades que te conectan con la vida, que la gente joven va aprendiendo a conocer quiénes eran esos personajes y que muchas veces esa actividad cultural te lleva a curiosar, a curiosear y tener más o menos una visión de... Porque es importante, Daniel, algo muy significativo que te retrata la ciudad. O sea, ¿qué es lo que más identifica una ciudad cuando tú llegas y tú no conoces nada? ¿No has tomado un folleto de turismo o nada? ¿Qué quiero? Voy a visitar el mercado. Sí, un mercado, por allí se conoce lo que es la ciudad. Y el cementerio, porque el cementerio te dice quiénes eran, qué hacían, eran mercaderes, por ejemplo, el cementerio en Venecia te hace ver toda una cantidad de personajes que eran importantísimos, un puerto, era un puerto, había mercaderes. Entonces tú empiezas como a enterarte de lo que ha sido la vida de esa ciudad y conoces cuáles eran sus ingresos. Ay, estos monumentos espectaculares con este mármol tan lujoso. O este era de gente de clase media o era gente, trabajadores de manuales, por ejemplo. Tú vas viendo todo lo que se pudo haber desarrollado en esa ciudad y te haces una idea. Entonces es muy importante el retrato de la ciudad que te hace un cementerio. Y por supuesto nosotros queremos para el cementerio de Bellavista o cementerio viejo que no solo que se retomen las inhumaciones y como te decía, la posibilidad de hacer nichos con las cenizas de los que se cremen, sino que inclusive se pueda volver a reforestar porque son 40 hectáreas. Es un pulmón vegetal donde había sembrados árboles, arbustos de unas características ecológicas muy importantes que se han perdido. Entonces sería estupendo poder retomar el pulmón vegetal para la ciudad y por supuesto que la gente joven y que los que tienen incluso no tan jóvenes a sus parientes todavía sepultados allí puedan tener siquiera la posibilidad de visitar, de pasar un rato en paz, de escuchar una conferencia, de oír un concierto, de una exposición de pintura. Es decir, la serenata de mañana es el inicio de lo que ustedes quieren realizar. Es el llamado de atención y vamos a decir que es el inicio porque, claro, el motivo es reinaugurar la capilla que la restauró la alcaldía del municipio de Ibarren con los patrones que indicaba el IPC, el Instituto de Patrimonio Cultural de la Nación. Y se va a decir una misa de difuntos porque el obispo, Monseñor Antonio José López Castillo, todos los años, el Día de los Difuntos, va al cementerio nuevo, que es el del Oeste, a decir una misa de difuntos, pero en el día de mañana, como es algo muy especial que queremos relanzar, entonces vamos a tener muy complacido la visita de Monseñor que nos va a acompañar y el Vicario General va a ir al cementerio nuevo, no quiere decir que va a quedar desasistido del Centro Camposanto. Entonces, fíjate, después de esa actividad se va a presentar un anteproyecto a cargo del arquitecto Carmen Tanazzi, que ella plantea en varias etapas muy complejas, porque hay que tomar en cuenta muchas cosas que te voy a contar, para revitalizar ese cementerio, no solo como Camposanto, sino como parque también. Nosotros tenemos allí también el audio del arquitecto Carmen Tanazzi, quien también habló en la mañana de ayer, donde estaban ustedes presentando todo lo que iba a ser esta actividad que se va a realizar el día de mañana. Vamos a escuchar también lo que dice la arquitecta Carmen Tanazzi en las pantallas de Somos Televisión. Con voluntad todo es posible, y las condiciones creo que se están dando. Ya tenemos un recurso humano importante que se está formando, que ya puede tomar acciones. Pero, ¿qué sucede? Que en este momento no conocemos exactamente cuántas inhumaciones tiene el cementerio, cuántas tumbas tiene el cementerio, en qué condiciones están exactamente los monumentos, ¿verdad? Y para eso hay que abordar el proyecto por etapas. Decirte de entrada, un valor estimado sería irresponsabilidad mía, ¿ok? Porque lo vemos de esta manera. Yo prefiero pensar en ir trabajando sobre lo que hay, e ir consolidando lo que existe. Con mantenimiento y conservación podemos hacer muchas cosas. Y posteriormente ya que tenemos un equipo de estudiantes de arquitectura que están haciendo el relevamiento de la información que existe en el cementerio, eso significa registrar cada una de las tumbas que ya en una época se hicieron, pero que necesitamos actualizar, que necesitamos incrementar el número de ellas. Allí se registra nombre del difunto, en qué año murió, cuántas personas están inhumadas, qué característica tiene el monumento, si es una tumba, si es un mausoleo, si es una cripta. Y en función de eso nosotros vemos y determinamos qué valoración tiene. Valoración histórica, valoración artística, valoración ambiental. Porque el cementerio, también hay que decir, es un gran espacio de reservorio, de vegetación, de área verde, de oxigenación para la ciudad. La ciudad cada día pierde espacio. En cambio esto es precisamente un espacio que sirve de pulmón a la ciudad. Revitalizar los alrededores del cementerio. No es solamente el cementerio. Es decir, hacer una acción dentro del cementerio que destaque la importancia que tiene, hará que toda la colectividad que hace vida alrededor de él, cambie su situación, mejore. Entonces va a ser un espacio que va a ser envidiable, como ocurre en muchos otros países, que cada día con la puesta en valor del cementerio, cambia la jerarquía de la ciudad. La ciudad quiere valores. La ciudad de Barquisimeto tiene grandes valores a nivel internacional. Y nosotros quisimos en esta oportunidad darle un reconocimiento a los músicos y compositores por la naturaleza de que Barquisimeto se dice ciudad musical de Venezuela. Bueno, allí entonces escuchábamos a la arquitecta Yuyita y nada fácil, pero como ella dice, uno queriendo hacer las cosas, de seguro que sí se puede lograr. Porque también ella habla de los alrededores y los alrededores de ese cementerio no son muy bien vistos por el ciudadano acá en Barquisimeto, Yuyita. Bueno, vamos a comentar algo muy importante. Fíjate, alrededor del cementerio Bellavista tenemos en primer lugar el terminal de pasajeros, que es un lugar de entrada, vamos a tomarlo sobre todo como entrada, de muchísimos pasajeros que vienen de otras partes del Estado y del país mismo y hasta del exterior. Eso tiene un potencial turístico muy grande. Vamos a empezar por allí. Pero tenemos también la cantidad de personas de comercios formal e informal que hacen vida a los alrededores del cementerio. Que la alcaldía ha estado en estos últimos meses tratando de llevarlos y de organizarlos. Fíjate en lo siguiente, la cantidad de comercios informales sobre todo que hay alrededor no lo genera tanto el cementerio como la vida del propio terminal de pasajeros. Pero es cuestión de tratar de comunicarse con las personas que viven en el sector. Nosotros tenemos estudiantes y personas que colaboran con nosotros en este proyecto, que son vecinos del sector y que comprenden que organizando debidamente mejora todo el sector comercio de esa colectividad porque allí solamente no vamos a tener ventas de comidas ambulantes. Nosotros podemos tener allí los negocios de flores, por ejemplo, podemos tener como se ha tenido siempre también empresas que se dedican a la marmolería, a hacer las placas, etcétera. Empresas de turismo porque si se va a hacer turismo y otras actividades también se pueden desarrollar allí alrededor. Por mucho tipo de negocios y de emprendedores que pueden hacer, bueno, fíjate, restaurantes bien establecidos. Yo he visto restaurantes y cafés estupendos en el mundo entero alrededor del cementerio porque muchas veces a mí me tocó en una ocasión estando en Europa en la cremación de un hijo de un amigo muy querido en París esperar que estuviese listo, no esperamos en el parque del cementerio que era precioso porque la verdad es que la vida sigue y teníamos hambre. Y fuimos entonces al frente a un buen restaurante a almorzar mientras esperábamos. Allí es lo más normal que haya un café, que haya un restaurante, no propiamente dentro del cementerio, aunque también hay donde poderse tomar un refrigerio, un refresco, un agua, en todos esos cementerios que son museos a cielo abierto. Pero ese tipo de comercios y de negocios que se hacen alrededor de un sitio que es turístico, que es un museo que puede generar fuentes de trabajo, es importante que se organice bien. Y yo creo que en este caso la colaboración con el terminal de pasajeros para organizar bien es también muy importante. Yo tengo entendido que el señor Valencia es muy colaborador, siempre ha estado dispuesto... Luis Valencia, el director. Exacto, y es una persona que ha colaborado con muchas actividades culturales de la Alcaldía, de la Comisión de Educación y Cultura. Y yo creo que en este caso la organización, conjuntamente con el terminal, para ir regularizando todas esas actividades del cementerio va a ser muy provechosa, va a ser positiva. Bueno, seguimos conversando nosotros con Yuyita de Chosione, quien es la directora general de la Fundación Amigos del Casco Histórico. Hoy hablamos acerca de la actividad que ellos estarán realizando el día de mañana en el cementerio Bellavista, donde estarán la actividad, nosotros la denominamos Tour de la Serenata, que estarán realizando ellos el día de mañana. Al siguiente corte estaremos escuchando también, Yuyita, al sociólogo Nelson Freites, que también los acompañó una persona de gran valor también en nuestro estado Lara, también de gran valor en Barquisimeto.